La presentación de la competición de los Campeonatos de España de ajedrez que, como saben ustedes, se viene celebrando en Linares a lo largo, en este caso, el plazo será desde el 8 de agosto hasta el día 27, en sus distintas vertientes, en sus distintas modalidades y para ello nos acompañan, además de doña Macarena García, como responsable del área de educación, el presidente de la Federación Española de Ajedrez, don Javier Ochoa, a quien le voy a ceder la palabra para que sea él quien nos explique las distintas categorías, las distintas campeonatos que hay y cómo se perfilan este año estos campeonatos. Ya años que no podemos hacer el gran torneo de Linares, precisamente por la cuantía presupuestaria que supone, pero precisamente esta modalidad que, gracias a la Federación Española de Ajedrez, por su confianza depositada en nuestra ciudad, por aquello de nuestro currículum, nuestra trayectoria en esta materia, pues venimos celebrando y, como hemos dicho, esta es la quinta edición, los Campeonatos de España. Al final, lo que quiero que entienda la gente es que no tenemos el gran torneo de dimensión mundial, es de dimensión española, obviamente, porque el campeonato, los distintos campeonatos de España, la élite de los campeonatos de España, en este formato, al final, Linares resulta más beneficiada. Antes nos costaba 300 o 400 mil euros un campeonato, un torneo, el que se hacía, cuando además podía haber patrocinadores que podían compensar esta gran aportación, y venían poca gente, como sabemos, porque en ajedrez arrastraba gente que arrastraba. Ahora tenemos un presupuesto mucho menor, que además financia la diputación provincial, con lo cual el ayuntamiento es poco lo que tiene que poner, y sobre todo más en lo que es el espacio que se celebra en el impósito, como todo el mundo sabe, y lo que es la infraestructura, el equipamiento y demás. Y, bueno, esto al final nos trae, entre el 8 de agosto y el 27 de agosto, alrededor de unas 800 personas en los distintos campeonatos repartidos a lo largo de todo ese plazo, todo ese periodo de tiempo. Además, en una fecha en que la hostelería, lógicamente lo que son hoteles y demás, pues tienen menos ocupación y viene a compensar un poco. Calculamos que la inversión de las personas que vienen viene a ser de unos 600.000 euros aproximadamente, la cuantificación que hacemos de lo que supone de ingresos para la ciudad. Pero, como digo, tenemos muchas más personas, mucha más gente alojada en la ciudad, de estancia en la ciudad, no nos cuesta, económicamente, más allá de lo que significa la infraestructura y todo lo que son los servicios complementarios y demás, y, como digo, se beneficia a la ciudad notablemente. Esa es la valoración, con mucho menos inversión, que además no hacemos nosotros. Nosotros, en este caso, tenemos mucho más ingresos, mucha más gente que viene a Linares, que en el gran torneo, eso sí, perdemos esa dimensión mundial que tenía el torneo que hacíamos anteriormente, pero sobre la práctica, sobre lo que más nos interesa, desde luego, el éxito está garantizado y por eso es por lo que se vienen celebrando las distintas ediciones y así esperamos que el año que viene también se celebren estos campeonatos de España aquí, porque, ya os digo, el mes de agosto nos nutre a Linares de visita, de ocupación y, por supuesto, de ingresos, a cambio de muy poquito. El quinto festival de Linares, esto se decidió hacer así hace cinco años y la verdad es que ha tenido un gran éxito. De hecho, pues estamos creciendo. Este año ya tenemos algunos datos de participación y entendemos que se van a superar las cifras del año anterior. Como saben, este año celebramos seis campeonatos de España y también hacemos una concentración, que también lo iniciamos el año pasado, con los jóvenes talentos de cara a su preparación para los campeonatos europeos. Y estos campeonatos son los siguientes. Este año hemos tenido la estructura completa de campeonatos por equipos, se juega la segunda división, la primera división y la división de honor. Y hay una novedad respecto a otros años y es que, bueno, estamos promoviendo en la federación la participación de la mujer en las competiciones de ajedrez y por ello, el año pasado ya iniciamos en división de honor, que fuera obligatoria la participación de una jugadora femenina, la participación y la alineación en cada encuentro. Y este año ya se ha extendido también, además de la división de honor, también a la primera división y el año que viene ya será en todas las categorías. Así que, pues en los equipos de primera y división de honor, pues además de los equipos que había habitualmente, tendrá que estar integrada una mujer, lo cual hace que además sea un tablero extra, o sea, un tablero más. En la división de honor antiguamente eran seis tableros, ahora esas siete tableros, y la primera división que era cuatro, ahora esas cinco. Eso desde luego da mucho juego a las principales jugadoras de España, que estarán en los equipos y después, pues van a tener la oportunidad de disputar el Campeonato de España femenino, que también se hará aquí, que se hará al final, la última semana. Entre medias tenemos otros campeonatos bastante importantes para nosotros, especialmente en el plano deportivo, como son los campeonatos rápidos y de bridge. Los campeonatos rápidos y de bridge son torneos de un día, pero que cada vez tienen más importancia a nivel mundial. De hecho, la Federación Internacional los hace y participa, el campeón del mundo, Magnus Carlsen, toda la élite de la Juega Mundial está participando en los torneos de este tipo de ritmo, y aquí pues estarán todos los Juegos de Españoles, estará Paco Vallejo, David Santón, Iván Salgado, todos los Juegos de élite españoles, y además en los rápidos permitimos la participación de extranjeros, con lo cual suponemos que también habrá alguna estrella internacional de los que participan luego en División de Honor, y en Primera División. Desde todas maneras, el torneo que igual tenga más repercusión internacionalmente será la División de Honor, ahí sí pueden jugar jugadores extranjeros, hay muchos de mucha categoría, generalmente hay varios campeones, bueno, los campeones del mundo en los equipos, Ponomario suele ser habitual y otros jugadores, así que esperamos a un alto nivel. Igualmente, pues estarán, como he dicho, en los equipos también están integrados los mejores jugadores españoles, tanto a nivel absoluto como a nivel femenino. Y luego esta concentración que se hace, el año pasado tuvo mucho éxito, no solo por la calidad de los que venían a adquirir, sino porque después se obtuvieron resultados muy buenos en los campeonatos de Europa, bueno, de hecho ha sido el año que mejor resultado ha obtenido España en campeonatos europeos de jóvenes, que obtuvimos una media de oro, una de bronce y una de plata, y bueno, esperamos que este año, pues, que se repita, vamos, si es posible. Aquí luego harán un esfuerzo, tenemos entrenadores de alto nivel que se encargarán de ese grupo, más o menos de 15 o 20 jugadores, que se concentrarán con estos entrenadores, como digo. Y bueno, nada más, como he dicho, creo que es importante el hecho de que la participación ha aumentado, de hecho, los equipos, ya había uno más inscrito ya que el año pasado, y bueno, tenemos que en general aumentar y creemos que, bueno, que es un evento importante para nosotros, para la Federación Española, también para Linares, porque, bueno, tiene mucha gente, probablemente estamos hablando igual de 800 personas que van a venir a estos campeonatos, y entiendo que, bueno, este año de agosto, pues, de alguna manera revitaliza un poco la hostelería, la economía, la ciudad. Así que, básicamente, esto es todo. Bueno, es que eso, una de las cosas buenas que tiene el ajedrez, quizá la mala, que es un juego un poco lento, y que para la televisión clásica, pues, no es quizá adecuado, porque son largas las partidas, pero, en cambio, por Internet es muy diferente, y tenemos una audiencia muy grande, efectivamente, en todas las categorías. Hombre, yo me imagino que el que tenga, que el que sí, como he comentado antes, le va a dar una dimensión internacional es la división de honor, porque habrá varios campeones del mundo, habrá jugadores de, se consideran los jugadores de 2.700 puntos la elite mundial de esos, ahora 7-8, es evidente que esas partidas se van a seguir, y realmente son cientos de miles, o sea, no es ninguna exageración, es una realidad, son cifras contrastadas dentro de miles de personas las que ven las partidas de ajedrez en el mundo hoy. Pues se puede cifrar, más o menos, cientos de miles, pero ¿cuánto? Se podrá cifrar, pero yo, desde luego, no sé la cifra, eso tendrán que ser los técnicos que miran las retransmisiones, supongo que hay datos de ediciones previas, el problema, bueno, son, yo es que no sé distinguir entre, cuando ya hablan de si son visitas únicas o no son únicas, pero te aseguro que, te aseguro que es muchísima la audiencia, hombre, cientos de miles, igual, exagerado un poco, obviamente, el que me da todo el mundo sí lo son, ¿no? Incluso millones, aquí, bueno, no lo sé, pero te aseguro que llenaríamos muchas salas y salas y salas si estuvieran presentes los espectadores que lo van a ver. Hombre, mucha gente, además, no lo ve completo, ¿no? A partir de igual, dura cuatro horas, internet te conecta, lo ves un rato, haces otra cosa, etcétera, ¿no? Aquí se va a transmitir con Ches24, que son especialistas y, bueno, ellos tienen ya, ya de por sí ya tienen una audiencia muy grande, ¿no? Pero bueno, ese dato se dará, se dará en su momento el dato de las personas que lo han visto.